Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, como ya todos sabrán, el gran Akira Toriyama, autor de Dragon Ball, ha fallecido el día 1 de marzo de 2024, a sus 68 años de edad y... Ustedes sabrán que este canal es de videojuegos, pero siento que hay que hacer una especie de excepción el día de hoy, por una de las figuras que ha sido admirada mundialmente, por grandes y chicos de todas las edades, niños y niñas, hijos, padres, abuelos, tíos, primos, todos, todos conocemos Dragon Ball. Y... es una noticia que cuesta digerir, porque fue de la nada. Nadie sabía lo que estaba pasando con Akira Toriyama. Nadie sabía que iba a pasar tan de la nada, tan pronto. Pero... algo que es innegable es que... Se fue un grande. Si no un grande, el más grande mangaka de todos los tiempos, que nos dejó un legado increíble. Principalmente con Dragon Ball, pero también ha tenido otras obras como Doctor Slump, y ha trabajado en diseño de personajes en juegazos como Chrono Trigger y Dragon Quest. Se los recomiendo si no lo han jugado, Chrono Trigger sobre todo. Y muchos pensarán que quizás uno exagera al hablar así de alguien que nunca conoció. Pero yo les digo que no entienden el sentimiento. No entienden que el autor de esos momentos tan bellos que vivimos, infancia, adolescencia y hasta adultez con Dragon Ball Super se haya ido. No entienden ese sentimiento. Y es que la noticia ocurrió así. Vamos a leer algunos artículos importantes al respecto y luego haremos una pequeña reflexión acerca de Akira Toriyama y su legado. Porque de verdad cuesta hablar de esto el día de hoy sin tener algo en la garganta. Y bueno, la noticia dice que Akira Toriyama falleció el 1 de marzo de 2024 debido a un hematoma subdural agudo a la edad de 68 años. Su muerte fue anunciada por Verde Estudio una semana después y fue mantenida en silencio una semana por su familia y anunciada hoy, 8 de marzo de la madrugada. De hecho es un tanto admirable que la familia de Toriyama se las haya arreglado para mantener su tragedia, su fallecimiento en secreto durante una semana. porque sabrán que hoy en día las noticias vuelan y ellos lo lograron y siento que soltaron la noticia cuando debían hacerlo para que así mantuvieran la privacidad, se les pudiera dar sepultura y hacer todo lo demás. Y ahora para quienes no sepan, la hematoma subdural es terrible según lo que leí y es que verán, según lo que dice aquí también el portal Medlin Plus dice que es una acumulación de sangre entre la cubierta del cerebro y la superficie del cerebro. Esta acumulación de sangre ejerce presión sobre el cerebro lo que puede tener consecuencias mortales como en el caso de Toriyama. Generalmente puede ser causada por una lesión en la cabeza como por ejemplo un golpe producto de una caída sin embargo también puede ocurrir sin previo aviso por una afección que altere la coagulación de sangre. ¿Se imaginan lo que Toriyama tuvo que sufrir durante este 2024 especialmente? Su último tiempo. Debió ser horrible. Sabemos que cualquier problema pertinente al cerebro ya es gravísimo. Y el mundo no ha parado de llorar a Akira Toriyama, para nada. Muchas personas que tienen que ver con el mundo de Dragon Ball han salido a declarar como el mismo Mario Castañeda dice me acabo de enterar de la muerte de Akira Toriyama creador de Dragon Ball no lo puedo creer su trabajo Goku cambió mi vida descanse en paz. Y sabemos que es verdad Mario Castañeda se hizo un renombre con Goku cuando Goku creció y desde ahí Mario Castañeda y su historia. Lalo Garza, Krilin dice Maestro Toriyama, hoy el cielo resplandece a su alrededor la grandeza de su obra perdurará por siempre en el corazón de millones de personas en el mundo hoy mi Krilin se quedó huérfano descansa en paz Akira Toriyama Lalo Garza bueno también fue parte fundamental de Dragon Ball en su tiempo René García Vegeta dice nos deja pronto el maestro gracias por regalarnos a tantos personajes que ahora son parte de la cultura pop mundial duele vean que la muerte de Akira Toriyama golpeó tanto que hasta el mismo Porta ¿se acuerdan de Porta? el autor del Dragon Ball Rap yeah, perdonen, Kamehameha ¿se acuerdan? de más que han escuchado esa canción si son fanáticos de Dragon Ball Porta dice gracias por haberme regalado una infancia increíble y por no dejar que mi niño interior quede en el olvido tu obra estará siempre con nosotros descansa en paz ¿qué se puede decir? Eiichiro Oda, creador de One Piece también dice creó una era en la que los adultos y niños podían disfrutar leyendo manga nos mostró el sueño de que el manga podía ser global era como ver a un héroe dar un paso al frente Eiichiro Oda, creador de One Piece Masashi Kishimoto también dice el autor de Naruto grande también él siempre ha sido mi guía lo admiré para mí Toriyama era el dios de la salvación y el dios del manga Akira Toriyama era amado era amado por todo el mundo era algo increíble el sentimiento que causaba Dragon Ball en las masas bueno, ahora hablando del legado de Dragon Ball jamás va a volver a existir algo como Dragon Ball nunca nunca va a existir un anime que una a tantas generaciones a chicos, grandes, adultos, hermanos, primos y que todos conozcan a Goku quien no quiso convertirse en Super Saiyajin en su tiempo quien no coleccionó figuras de Dragon Ball quien no intentó hablar de Dragon Ball alguna vez yo acá cuando estaba buscando mi camino en Youtube bueno, intentaba hablar de Dragon Ball y no funcionó, pero wow, son lindos recuerdos incluso en la adultez con Dragon Ball Super me volví a emocionar con lo que era el torneo del poder que fue una gran saga la pelea de Goku vs Jiren y aunque fuese ilegal se transmitió en algunos lugares públicos pero era el sentimiento la unión vivir Dragon Ball como si fuera un niño otra vez quien no recuerda esas tardes saliendo del colegio yendo a correr a tu casa para poder ver Dragon Ball y no perderte un capítulo y si le poníamos más atención a Dragon Ball que al colegio y estoy orgulloso de eso porque admiramos la obra de Toriyama mientras él estaba con vida y ahora tienen que sentirse orgullosos porque ahora que él no está Dragon Ball es inmortal Dragon Ball es inmortal chicos es inmortal nunca se va a repetir algo como Dragon Ball en la saga de Cell cuando Gohan se transforma en Super Saiyajin 2 ese grito desgarrador llorando por lo que Cell había hecho a sus amigos y ese Kamehameha wow Dragon Ball como toda hora tuvo sus altos y bajos pero siempre tuvo más altos siempre se mantuvo ahí Dragon Ball y se habló hasta el día de hoy incluso cuando estuvo en Giatus después de que terminó GT se seguía hablando de Dragon Ball luego las películas de Super la serie de Super que bueno no alcanzaron a hacer lo que fue Dragon Ball Z pero ahí están y se disfrutan hasta el día de hoy imaginen que Dragon Ball fue tan grande que a mí me hizo hacer cosplay alguna vez hace varios años ya yo haciendo un cosplay del Android 17 es algo que sólo van a ver aquí Toriyama puede descansar en paz porque su legado va a quedar ahí para siempre y nosotros sólo vamos a tener que seguir adelante ¿qué va a pasar con Dragon Ball? no lo sabemos el siguiente juego que es el Budokai Tenkaichi Sparking Zero tiene que ser dedicado a él no sé qué más decir sólo hay que continuar porque así como el mensaje de Dragon Ball se puede interpretar de muchas maneras pero muchos lo interpretamos como el siempre seguir adelante hay que seguir adelante por porque ya ya vivimos la época de Dragon Ball y Toriyama se llevó con el el legado más grande de la animación japonesa del manga se fue como el más grande de todos y yo les digo que nunca jamás en la vida va a existir otro anime que haga que toda una generación levante sus manos para ser una Genkidama y derrotar al villano nunca va a existir un fenómeno así jamás Akira Toriyama dice lo mejor de ti y por eso te admiro muchas gracias maestro descansa en paz hasta siempre Akira Toriyama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!